Si estás buscando un video como este, es porque seguramente ya te cansaste de que alguna persona te esté haciendo la vida imposible. Déjame decirte que este video te va a ayudar a quitar todo ese daño, todo ese resentimiento, todo ese envidia, esos chismes que esa persona puede estar haciendo en contra tuya. Y lo vamos a alejar, lo vamos a bloquear. Así que el primer ritual que te voy a dar tiene que ser en luna llena. Vas a conseguir un bote de vidrio en el cual vas a poner la fotografía de esta persona. Atrás de la fotografía vas a escribir su nombre y su fecha de nacimiento. Y si no tienes la fecha de nacimiento solo con el nombre, con tinta negra, vas a llenar totalmente el bote con sal y vas a decir. Espíritu elemental de la sal, quita todo conjuro, brujería o hechicería que esta persona invoque en mi contra. Espíritu elemental de la sal, aleja toda mala intención de la mente y del corazón de, y dices el nombre de la persona, hacia mí. Espíritu elemental de la sal, que toda palabra dicha por, y dices el nombre de la persona, en mi contra, no sea creída. Gracias, espíritu elemental de la sal, hecho está. El siguiente día vas a buscar un árbol de raíces altas y si no lo consigues puedes enterrar el bote. En el momento, ya sea que estés metiendo el bote en el árbol o estés haciendo un hoyo y lo entierres, vas a poner el bote, luego vas a poner tres monedas de cualquier denominación. Y vas a decir, espíritus elementales, yo los conjuro, alejen de mi vida a XXX, o sea que simboliza el nombre. Siempre que veas XXX en un ritual, simboliza el nombre de la persona completo. De mi vida, desde hoy y para siempre. Coloca las tres monedas y dices, este es el pago porque XXX se aleja de mi vida y luego lo entierras. Y cuando lo terminas de enterrar o de guardar en las raíces de un árbol, dices, gracias, espíritus elementales, hecho está. Este es el primer ritual. El siguiente es que puedes andar en tu cartera un bote de vidrio y cada vez que esta persona esté diciendo algo negativo en tu contra o lo ves con malas intenciones de perjudicarte, mueves el bote con la sal y dices, acuérdate que adentro vas a andar la fotografía o el nombre completo de la persona. Y vas a decir, espíritu elemental de la sal, que toda palabra dicha por XXX en mi contra no sea creída. Bueno amigos, espero que estos rituales les sirvan para defenderse de una manera sana, sin estar causándole daños a nadie, sino que simplemente bloqueando esta energía negativa. Recuerden que me pueden ubicar en todas las redes sociales como Psiquica Andrea o me escriben al WhatsApp que es 503-7232-8756 que por supuesto hago muchos videos en base a los que son sus dudas.